¡Cocomelon! ¡Fijemos nuestras metas! ¡Qué esperamos cumplir! Hacer yoga cada mañana. Trotar cada mañana. Comer más vegetales. Leer mi primer libro completo. Aprender a atarme los zapatos. ¡Fijemos nuestras metas! ¡Qué deseamos lograr! Tomar vacaciones en familia. Conducir un auto deportivo. Construir un perro robot. Tomar clases de arte. Volar en avión. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí! 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 Un feliz año nuevo. Les deseamos con amor. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Malcayam, Ló가 Ngarnal Malcayang, Vakgon, Zahor… ¡Feliz Año Nuevo! Un nuevo año está aquí! El anterior despedir. La anterior despedir… ¡Un nuevo año feliz! ¡Un nuevo año feliz! Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya A estas monedas Un uso hay que dar Ahora qué haré Hay que pensar ¿Gastarlas? No ¿Guardarlas? Sí Tu alcance ayudará Clic y tic clac Clic y tic clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar A estas monedas Un uso hay que dar Ahora qué haremos Hay que pensar ¿Gastarlas? ¿Gastarlas? No ¿Guardarlas? Mmm Sí En alcance hay que guardar Clic y tic clac Clic y tic clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Limonada 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 ¡Adiós! A estas monedas Un uso hay que dar Ahora qué haremos Hay que pensar ¿Gastarlas? ¿Gastarlas? No ¿Guardarlas? Mmm Sí Nuestra alcancía Ajudará Clic y tic clac Clic y tic clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar El bebé El bebé El bebé Tiburón La mamá La mamá La mamá Tiburón El papá El papá El papá Tiburón La abuela La abuela La abuela Tiburón El abuelo El abuelo El abuelo Tiburón Tiburón A jugar A jugar A jugar A jugar A correr A correr A correr A correr Tienen hambre Tienen hambre Quieren comer A comer A comer A comer A comer A comer Terminamos 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 ¡Es el final! ¡Adiós! Una vez, cuenten mientras duermen, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez huevos se abren, son los diez de una vez, cuenten mientras abren, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez dinosaurios postezan, son los diez de una vez, cuenten mientras estiran, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez dinosaurios marchan, son los diez de una vez. Cuenten mientras juegan, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez dinosaurios rugen, son los diez de una vez, cuenten mientras rugen, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. ¡Vamos, vamos, vamos, de nuevo a ejercitar! Sí, 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 yo me ejercitaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, entrenar, ¿lo ves? Sí, 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 yo me las lavaré. Bien, 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 es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Ves, ves, ves, al ratón le gusta también. Un, dos, tres, se lavo, ¿lo ves? Sí, 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 todo me comeré. Bien, 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 es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, se lo comió, ¿lo ves? Sí, 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 yo me lo comeré. Yum, 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 me gusta, guau. ¡Sí! Vamos, vamos, un baño has de tomar. Sí, 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 un baño tomaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¿Ves, ves, al mono le gusta también? Un, dos, tres, se bañó, ¿lo ves? Sí, 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 yo me bañaré. Mi salud lo cuidaré. ¡Vamos, vamos, es hora de dormir! Sí, 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 yo me voy a dormir. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Uh! Un, dos, tres, se durmió, ¿lo ves? Sí, 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 pronto me dormiré. Mi salud yo cuidaré. ¡Uh! ¡Uh! Ski-dam-a-rink, a-ring, a-ding. Ski-dam-a-rink, a-do, te quiero. Ski damarink adink adink, ski damarink adu, te quiero, te quiero en la mañana, te quiero al atardecer, te quiero en el ocaso y al anochecer, ski damarink adink adink, ski damarink adu, te quiero, 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 te Te quiero en la mañana, te quiero al atardecer, te quiero en el ocaso y a la nochecero. Esquida, marincadín, cadín, esquida, marincadú, te quiero. Esquida, marincadín, cadín, cadín, esquida, marincadú, te quiero. Mami, papi. Esquida, marincadín, cadín, esquida, marincadú, te quiero. Te quiero en la mañana, te quiero al atardecer, te quiero en el ocaso y a la nochecero. Esquida, marincadín, cadín, esquida, marincadú, te quiero. Papá es el mejor en toda situación. Papá es el mejor, él es mi inspiración. Me cuenta historias lindas cuando me va a costar. Así que ya no temas y la luz él va a apagar. Papá es el mejor en toda situación. Papá es el mejor, él es mi inspiración. Él toca su guitarra y comienzo a cantar. También baila conmigo, reímos sin parar. Yo adoro ser su padre. ¿En serio? Así es. Me llenan siempre de alegría. Son los mejores. Chicos y chicas. ¿En serio? Así es. Yo los amo. Papá es el mejor en toda situación. Papá es el mejor, él es mi inspiración. Me lleva de paseo y luego a acampar. También él me enseña a pescar y a bici manejar. Su padre es el mejor en toda situación. Su padre es el mejor y él es mi inspiración. Escucha mis problemas y él sabe qué hacer. Siempre será mi héroe. Siempre será mi héroe. Siempre lo será. Yo adoro ser su padre. ¿En serio? Así es. Me llenan siempre de alegría. Son los mejores. Chicos y chicas. Papá es el mejor en toda situación. Papá es el mejor, es nuestra inspiración. Él siempre es muy atento, nos brinda protección. El mejor de todos y es nuestro papá. El mejor de todos y es nuestro papá. Yo soy la señorita Appleberry. 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 A, doble, p, l, e, b, e, doble, r, y. Appleberry. Appleberry. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección. Siempre nos cuenta historias y nos da mucha atención. Cuando hay algo que olvidamos, nos lo enseña con amor. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección nos ayuda a conocernos y entre todos compartir. Para que al entendernos nos podamos divertir. Su nombre es señorita Appleberry. 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 Esa soy yo. Esa soy yo. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección. A veces me tropiezo y comienzo a llorar. Con su amor y su amor y su cariño yo comienzo a sanar. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección me gusta enseñarnos a cantar y a bailar. Tiene pasos muy graciosos. Nos da mucha diversión. Su nombre es señorita Appleberry. 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 Esa soy yo. Mi maestra es la mejor. No hay comparación. Mi maestra es la mejor. Por su ayuda y protección. Si algo yo derramo me ayuda a limpiar. Todo lo hace con cariño. No hay ninguna igual. Todo lo hace con cariño. No hay ninguna igual. Todo lo hace. ¡Gracias! Lo hace con cariño. Vamos ahora, es tiempo de aprender. Imaginemos un libro hay que leer. Mi pasatiempo más genial, papá me lee, es muy especial. Viaje a un planeta extraterrestre, sí, con mi nave, con ellos compartir. Vamos ahora, es tiempo de aprender, imaginemos un libro hay que leer. Mi pasatiempo más genial, Tom Tom me lee, es muy especial. Sobre un caballo, con sable y protección, voy al encuentro, contra un gran dragón. ¡Bien! Vamos ahora, es tiempo de aprender. Imaginemos un libro hay que leer. Mi pasatiempo más genial, mami me lee, es muy especial. Lindas historias, mami te leera, mientras te duermes y así descansas. ¡Gracias! 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 Japón te ayudará. Frota, frota y ya verás que tus manos brillarán. Si tus días se te van, en jugar o en trabajar, algo no hay que olvidar antes de continuar. ¡Alto! ¡Paren! ¡Piensen! ¿No se les olvida algo? Tus manos debes lavar, el jabón te ayudará. Frota, frota y ya verás que tus manos brillarán. Si tus días se te van, en jugar o en trabajar, algo no hay que olvidar antes de convivar. ¡Alto! ¡Paren! ¡Piensen! Allí hay cosas que no pueden ver. Tus manos debes lavar, el jabón te ayudará. Frota, frota y ya verás que tus manos brillarán. Frota, frota y ya verás que tus manos brillarán. Puedes manejar, uno, dos, uno, dos. Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Si lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo Cara valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici ya sé usar Si hay un problema Y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema Y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema Si hay un problema Y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema Y puedes ayudar ¿Qué debes decir? ¿Qué debes decir? Tú dices Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar Es bueno ayudar Es bueno ayudar también Para que todo salga bien Puedo ayudar Puedo ayudar ¿Qué debes ayudar? ¿Qué debes decir? ¿Qué debes decir? ¿Tú dices? Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien Puedo ayudar ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Puedo ayudar Puedo ayudar Puedo ayudar Puedo ayudar Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Decóralo también Y cuando esté listo Sabrá muy bien Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Decóralo también Y cuando esté listo Sabrá muy bien Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Hay que decorar Este pastel Delicioso será Un pastel Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla, aplana Decóralo también Y cuando esté listo Yo sé que sabrá bien Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Con chocolate Y que sea pronto Lo voy a mezclar Pronto para comer Mezcla, aplana Decóralo también Y cuando esté listo Yo sé que sabrá bien Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Tortillas con queso Y frijoles Salsa Y lechuga Cortillas con queso Y frijoles Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Pasta y salsa Pasta y salsa De tomates Pan y rica Ensalada Pasta y salsa De tomates Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Es la hora de comer Tengo dumplings Tengo arroz Y vegetales Bien cocidos Tengo dumplings Tengo arroz Qué rico se ve Traigo algo rico Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Traje un sándwich De jamón Brócoli Y una manzana Traje un sándwich De jamón Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer Tengo papas asadas Y un buen rostbif Apio y crema De maní Papas asadas Y un buen rostbif Qué rico se ve Traigo algo rico En mi bolso Que es muy delicioso Ya lo sé Traigo algo rico En mi bolso Es la hora de comer De acuerdo a todos Es hora de aprender El alfabeto ¡Bien! ¡Bien! A, B, C, D E, E, P, G H, I, J, K A, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V H, B, 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 X, T, U, 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 T A B C B A A F K A A A O I J K L M N O P M N O P U R S B U B W B X D Z Y 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 ¡Dibujar! ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser doctor y a todos curar. ¿Doctor? ¡Doctor! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser un chef, ricas comidas preparar. ¿Un chef? ¡Un chef! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bombero y fuegos apagar. ¿Bombero? ¡Bombero! Sí, tú puedes, claro que sí. Podría ser un constructor y casas fabricar. ¿Constructor? ¡Constructor! Sí, tú puedes, claro que sí. Una oficial de policía para servir y proteger. ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser bailarina, dar saltos y girar. ¿Bailarina? ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser cantante y canciones escribir. ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes, claro que sí. Puedo ser profesor y a los niños enseñar. ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Profesor! Sí, tú puedes, claro que sí. Cuando grande y fuerte estés, podrás escoger lo que quieras ser. Si te esfuerzas de verdad, todos tus sueños lograrás. Ojos, oídos, codos, cuello y nariz, dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies. Es, dedos, boca, cabeza, cabello, caderas. Amo mi cuerpo tal como es. Mi favorita la cabeza es. Y es importante porque piensa. Los ojos mis favoritos son. Y gracias a ellos puedo leer. Amo los dedos de mis pies. Y me divierto al moverlos. Y mi cabello lindo es. Y a mí me encanta su rebote. Amo los dedos de mis manos. Y me divierto al chasquearlos. Y al mover mis hombros así, todos disfrutan de mi baile. ¡Yummy! ¡Yummy! Mis favoritos los brazos son. Porque me gustan los abrazos. También me gustan mucho mis pies. Y los disfruto cuando bailo. Ojos, oídos, codos, cuello y nariz. Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies. Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas. Amo mi cuerpo tal como es. Mis oídos buenos son. Y lo que amo es cuando escuchan. Estas mis caderas son. Me gustan mucho cuando bailo. Mis piernas mis favoritas son. Las utilizo cuando salto. Mis manos importantes son. Y a mí me gusta cuando aplauden. Me gusta mucho mi nariz. Y lo que amo es oler las flores. Mi boca importante es. ¿Por qué la uso para silbar? Ojos, oídos, codos, cuello y nariz. Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies. Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas. Amo mi cuerpo tal como es. ¡Gracias! 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 Y luego vamos a encerar, a encerar, a encerar. Y luego vamos a encerar, limpiemos todos juntos. El auto está listo y brilla ya, brilla ya, brilla ya. El auto está listo y brilla ya, porque lo hicimos juntos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un mes vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un mes vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un mes vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un mes vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió. ¿Yaan,DD? Si, si cómo mocha quedarse hace poco tiempo tiempo tiempolever,ugs, lo volvió. ¿Por qué? El veñique y mordió, todos los tamb傘 Además, te mordió. Sí, ese, se suponeos. Oh, sí. Tuyos retos tú darás, usa el cuervo al golpear, el taekwondo te ayudará, entrenar te va a gustar. Las patadas aprenderás, pronto las dominarás. El taekwondo te ayudará, entrenar te va a gustar. Aquí debes meditar, tú te debes concentrar. El taekwondo te ayudará, entrenar te va a gustar. Poses tú aprenderás, esta gran arte marcial. El taekwondo te ayudará, entrenar te va a gustar. Un, dos, tres, ya a golpear. Recompensas tú tendrás. El taekwondo te ayudará. El taekwondo te ayudará. Entrenar te va a gustar. Quiero ser el primero en jugar. Antes de todos debo llegar. Especialistas. Voy a comenzar. El taekwondo te ayudará. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué hacer? ¡Fórmense! ¡Fórmense! Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Tendremos diversión Quiero agua, tengo sed El primero debo ser Quiero un poco y tú también ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué haré? ¡Fórmense! ¡Fórmense! Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así podrán beber Al baño yo tengo que ir El primero debo ser Quiero usarlo y tú también ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué haré? ¡Fórmense! 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 Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así podremos ir Un sorbete quiero comer El primero debo ser Quiero uno y tú también Vaya, vaya, ¿qué haré? Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así todos comerán Cinco huevitos estaban en un nido Seguros, tranquilos y dormidos Su madre notó que empezaban a sonar Y así pudieron eclosionar El primer polluelo hacia el suelo vio Y el pobrecillo mucho se asustó Su madre dijo, ve a volar Pero el pobre polluelo se puso a temblar El primer polluelo sí pudo volar Y el siguiente vio a los demás Su madre dijo, ve a volar Pero el polluelo no se quiso apresurar El segundo de ellos Salto se elevó Al que le tocaba suspiro Su madre dijo, ve a volar Pero el polluelo no se quiso lanzar Pero el polluelo no se quiso lanzar El cuarto comida fue a buscar Y el que se quedó se comenzó a quejar Su madre dijo, ve a volar Pero el no paraba de llorar Su madre le dijo, está bien Si lo harás solo debes tenerte El polluelo se puso a cantar Y luego él logró volar Así fue como todos los polluelos Siguiendo a su madre Volaron por el cielo Orgullosa dijo Y aprendieron a volar Y ahora juntos todos siempre volarán Una, patatas dos Patatas tres Patatas cuatro Cinco, patatas seis Patatas siete Patatas más Una, patatas dos Patatas cuatro Patatas cuatro Cinco, patatas seis Patatas siete Patatas más Una, patatas dos Patatas tres Patatas cuatro Cinco, patatas seis Patatas siete, patatas más Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro Cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro Cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro Cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro Cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más Una, patatas dos, patatas tres, patatas cuatro Cinco, patatas seis, patatas siete, patatas más Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Cuenten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez El último hacen diez ¡Guau! ¡Sí! 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 Diez pollitos cantan Son los diez de una vez Son los diez de una vez Cuenten mientras pían Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Tres y cuatro ¡Cozлег! ¡Wow! ¡ tengan tres notes! Son los diez de una vez Cuenten mientras Juegan Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez ¡Sí! A, B, C, D E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P U, R, S T, U, V Doble, B, X, Y, I, Z Ahora sé el A, B, C Y lo cantaré esta vez A, B, C, T, E, F, G, H, I, J J, K, L, M, N, O P, Q, U, R, S, T, U U, V, W, X, Y, Z Ya te sabes el A, B, C A, B, C, T, E, F, G A, B, C, T, E, F, G A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V Doble, B, X, Y, I, Z Ya te sabes el A, B, C Ahora cántalo también Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Ella hoy vendrá Para jugar Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Nos sentaremos Y esperaremos Por nuestra Jelly Bean Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es ella Amar correr Y su rueda hacer girar Ella rueda Ella rueda Y rueda Rueda Y rueda Corre sin parar Un hámster Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ahora más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Mucho más rápido! No, 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 no Es muy rápido ¡Mejor despacio! Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya caemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar La pendiente hay que bajar Riendo sin parar Primero la punta debes poner Luego el talón tú debes bajar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Como patos hay que andar Forma una V al caminar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar Forma una letra A Juntos vamos a avanzar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Por la alfombra subirán De la cima bajarán Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar La pendiente hay que bajar Poco a poco sin parar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar Salir, salir Yo quiero salir Salir, salir Yo quiero salir Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Salir, salir Salir, salir Que aburrido estoy Salir, salir Que aburrido estoy Quiero una cama de verdad Igual a la de mamá y papá Que no tenga barras y pueda bajar Donde también Donde también Yo pueda jugar Yo pueda jugar Jugar Crecí, crecí y ya quiero salir Crecí, crecí Quiero salir Crecí, crecí Y ya quiero salir Donde también yo pueda jugar, yo pueda jugar. Cambiar, cambiar, su cama hay que cambiar. Elige una cama de verdad, igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y puedas bajar, donde también tú puedas jugar, tú puedas jugar. Tendré una cama de verdad, igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y puedas bajar, donde también tú puedas jugar, tú puedas jugar. ¡Sí! Tendré una cama de verdad. Con mis oídos, 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 escucho a las aves. Con mis oídos, 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 escucho las campanas. Con mis oídos, 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 escucho las campanas. Usando mi nariz, 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 puedo oler las flores. Usando mi nariz, 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 puedo oler las flores. Usando mi nariz, 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 vuelo pastelillos. Usando mi nariz, 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 vuelo pastelillos. Usando mi nariz, 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 andar해서,емся ante, en si tan석as. Usando mi boca, 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 neverowing el dotx to the bananas. Usando mi boca, 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 degusto las bananas. Usando mi boca, 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 degusto las bananas. Usando mi boca, 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 degusto los limones. Usando mi boca, boca, boca Degusto los limones Al usar mis manos, manos, manos Yo sujeto a Teddy Al usar mis manos, manos, manos Yo sujeto a Teddy Al usar mis manos, manos, manos Yo toco las burbujas Al usar mis manos, manos, manos Yo toco las burbujas Mira lo que en el mes van encontré Muy misterioso es Una caja de calcetines Que me causó interés ¿Cuántos pares crees que habrá? ¿Cuántos pares habrá? Tendremos que ver y emparejar Los calcetines que hay Allí encontré Mecrea son o de puntos por un montón Ahora tendremos que hallar su par Para que bailen su canción Este calcetín casi se perdió Pero luego él me encontró Muy suave, lindo, también muy tibio Su par apareció Hallé uno muy particular Con rayas de color Violeta y naranja Estos me encantan Y muy divertidos son Pude encontrar con facilidad Un elegante par De cuadros azules y también rojos Es muy especial Pues este par en realidad Es bueno para jugar Con hoyos en las puntas Para los dedos mostrar Ya vi un par Algo común De gris y blanco van Con sencillez Se ven muy bien Sirven para saltar Y justo ahí un par Genial que a la rodilla da Colores y combinaciones A la moda están La caja por fin vacía Está ya calcetines No hay Felices son con sus parejas Vamos todos a bailar Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Familia de dos! Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo ¿Qué haces hoy? Toco en la guitarra Una canción para ti Mami dedo, mami dedo Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Qué haces hoy? Estirar y entrenar Eso hago yo Niño dedo, niño dedo Niño dedo, niño dedo ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Cómo estás tú? Niño dedo, niño dedo ¿Qué haces hoy? Construir y soldar Eso hago yo Niña dedo, niña dedo ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo ¿Qué haces hoy? Colorear y pintar Eso hago yo Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí ¿Cómo estás tú? Bebe dedo, bebe dedo ¿Qué haces hoy? Jugar con mis amigos Eso hago yo ¡Suscríbete al canal! El bebe, tú, 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 tú Tú, 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 tú Tiburón La mamá, tú, 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 tú La mamá, tiburón El papá, tiburón La abuela, tiburón La abuela, tiburón El abuelo, el abuelo El abuelo, tiburón A jugar A nadar Tienen hambre Quieren comer A comer Terminamos Es el final Tienen hambre Tienen hambre Tienen hambre Tienen hambre Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, papi quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, mami quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, el niño quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, la niña quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, el bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, todos queremos jugar, lluvia, lluvia, vete ya. La lluvia se fue y regresará después, todos podemos jugar, si la lluvia ya no está. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, lluvia, vete ya. Compartir está muy bien, compartir. Compartir está muy bien, compartir es querernos y colaborar. Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar. ¡Sí! A compartir, a compartir, a compartir. A compartir, a compartir. ¡Sí! ¡Muy bien! Compartir, compartir está muy bien. Compartir, compartir está muy bien. Compartir es querernos y colaborar. Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Compartir, compartir. Compartir está muy bien. Compartir. Compartir está muy bien. Compartir es querernos y colaborar. Compartiendo en conjunto, compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar. Compartir. ¡Muy bien! Compartir. ¡Muy bien! Compartir. Compartir. Compartir está muy bien. Compartir es querernos y colaborar. Compartiendo en conjunto, juntos vamos a disfrutar. A compartir. ¡Muy bien! A compartirFest. Y będzie. A compartir. A compartir. ¡Muy bien! A compartir. Sí, a compartir. A compartir. Sí, a compartir. Voy a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir Jabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Lavo mi cabello duduru Lavo mi cabello duduru Lavo mi cabello duduru a lavar Y a lavar mi cara duduru Y a lavar mi cara duduru Y a lavar mi cara duduru a lavar Voy a la bañera para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Jabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis brazos duduru Y a lavar mis brazos duduru Y a lavar mis brazos duduru a lavar Y a lavar mis brazos duduru a lavar Voy a la bañera para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Sabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis brazos duduru a lavar Y a lavar mis brazos duduru a lavar Limpio estoy duduru duduru Limpio estoy duduru duduru Limpio estoy duduru duduru Limpio estoy Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Liervos ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arcoíris Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar Y solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Un cactus ¿Qué es lo que ven? Un arbusto ¿Qué es lo que ven? Roca ¿Qué es lo que ven? Un tren Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Una granja ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? Vacas ¿Qué es lo que ven? Un tractor Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más ¡Gracias!